La zona centro, gran sector comercial de Envigado, comenzó su vida administrativa en 1775 con la demarcación del parque principal y la plaza. Allí se comenzaron a ubicar diferentes establecimientos en esquinas como graneros, bares, ferreterías, entre otros. Artesanos y comerciantes que sumaron al nuevo poblamiento de esta relevante zona del municipio. Algunos negocios que aún permanecen y no representan desde ese entonces son el almacén La Corona, el Arca y Puerta del Sol. Acá en Envigado, en la zona centro, hay de toda clase de comercio, tenemos comidas, tenemos variedad de panaderías, tenemos helados, tenemos este almacén religioso, tenemos muchas cosas modernas en este centro. Allí podemos encontrar establecimientos como panaderías, restaurantes, reposterías, bares, almacenes de ropa y calzado, tecnología, entre otros, y pasajes comerciales como los delfines, las granjas, la calle del Palo, Alameda, La Burbuja, La 37 y Kingston. Los invitamos especialmente a nuestra tienda Surte y Todo, donde encontrarán variedad de moda, variedad de diseños a un precio increíble. La zona centro es el lugar de encuentro por excelencia de la comunidad. Esta importante zona representa el centro y el corazón de nuestra ciudad señorial.